Hola qué tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Residentes en el barrio El Cacao, del municipio de Las Terrenas en la provincia de Samana, República Dominicana, presenciaron el día de hoy un acontecimiento realmente desgarrador, tras difundirse la noticia de que una mujer se había quitado la vida en circunstancias muy trágicas. Se trata de Cristina Almonte, quien por motivos ajenos a nuestro conocimiento, optó por colgarse en el interior de una habitación en su residencia. Parientes de esta fémina están atónitos tras lo sucedido, alegando sentirse desconcertados tras no tener ninguna sospecha aparente del motivo que llevó a esta mujer a terminar con su vida por medio de este trágico desenlace. Es difícil de describir verbalmente el dolor de los familiares en luto. Las imágenes impactantes y de alta sensibilidad explicarán lo que las palabras no son capaces de transmitir tras esta escena tan horrenda. Por otro lado, falleció el pasado sábado en un trágico incidente, un hombre identificado como Elías Polín, un jovencito de apenas 20 años de edad que pertenecía a la empresa Nautilus, y se desempeñaba como buzo para la central termoeléctrica Punta Catalina. Como información oficial proporcionada por parte de las autoridades que atendieron el caso, El hoyo exciso se encontraba realizando labores de limpieza de sargazo junto a otro compañero, ambos habían sido sometidos previamente a exhaustivas para sumergirse en el agua. Según el comunicado que emitió la empresa al respecto de esta situación, los trabajadores estaban perfectamente capacitados para cumplir las tareas, también portaban el equipo requerido de manera indispensable para poder cumplir las funciones. Aparentemente, fue una de las turbinas de las generadoras que le costó la vida a este joven. Por su parte, las autoridades competentes iniciaron una investigación para determinar las causas exactas que condujeron al deceso de esta persona, así como también un análisis técnico sobre las medidas que garanticen la seguridad de quienes realizan estos trabajos, así como también promover nuevos protocolos para mejorar los ya existentes, y evitar este tipo de incidentes de esa futura.